Ser Virgen es ser optimista, mucho, idealista, inconformista y por supuesto valiente. No sé, romper las reglas para crear algo mejor es ser Virgen. Ser Virgen es creer que puedes hacer lo que quieres para lograr algo bueno y después hacerlo. Dicen que solo puedes ser Virgen una vez, yo creo todo lo contrario. Hola, somos Virgen Telco. Ya estamos aquí. ¿Eres Virgen? Virgen Telco.